Feminicidio en grado de tentativa se registró en Atlitsco. La Fiscalía tomó conocimiento de hechos ocurridos el 1 de julio del 2022, en los que Carolina N. fue agredida en su domicilio de la calle 21 Poniente, Colonia Francisco y Madero, en el municipio de Atlitsco. La Fiscalía realizó los siguientes actos de investigación. Inspección en el lugar del lecho con perito y criminalística. Localización de dos machetes presuntamente utilizados en la agresión. Recolección de muestras semáticas, peritajes y obtención. Análisis de videos a través de analistas de información de la Fiscalía General del Estado. Con los actos y técnicas de investigación que realizó la Fiscalía, esclareció que la víctima estaba arreglando sus plantas cuando su sobrino Jesús N. la agredió. Con los machetes le causó traumatismo craneocefálico severo, así como la pérdida del ojo izquierdo. Cuando intentó asfixiar a la víctima, Jesús N. escuchó ruidos en el exterior y huyó. La Fiscalía ejercitó acción penal contra Jesús N., solicitó y obtuvo el 14 de abril del 2023 orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La Fiscalía ubicó a Jesús N. en el estado de Quintana Roo, por lo que el 26 de abril del 2023, con la colaboración de la Fiscalía de aquella entidad, lo aprendió en el tramo carretero Tulum-Playa del Carmen. En audiencia judicial realizada el 27 de abril del 2023, la Fiscalía formuló acción y obtuvo vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús N. por feminicidio en grado de tentativa en agravio de su tía.